Buenos días a todos. Somos Natalia López, Yana Surroca y yo, Alex Tomiko, y hoy os presentaremos nuestro proyecto sobre el paisaje lingüístico de una famosa zona de la ciudad de Barcelona. Este es el índice de los puntos que trataremos en nuestra exposición. Primero de todo, el objetivo de este proyecto es analizar el paisaje lingüístico de nuestro entorno para poderlo comparar con la realidad plurilingüe de la ciudad y ver si realmente las lenguas que se hablan en nuestra ciudad se representan en los diferentes comercios y establecimientos, así como comprobar que cumplen con la legislación lingüística establecida por el gobierno. Analizaremos los comercios y establecimientos de una zona de Barcelona para ver qué lenguas se utilizan en sus carteles, promociones y otros objetos visuales, así como las señales que haya en la vía pública. La zona que hemos elegido para nuestra investigación es la emblemática Plaza Cataluña. Nos hemos decidido por este lugar porque es la zona más transitada de Cataluña por la que pasan cada día miles de personas. Esta plaza une los barrios de Ciutat Bella, de Leixampla y es el inicio de calles como la Rambla, el Paseo de Gracia, las rondas de Universidad de San Pera, la calle Pelayo y la avenida Portal de Alangeal. Como podéis ver, conecta varias de las calles más importantes de la ciudad con Dal y además dispone de numerosas redes de transportes como autobuses, líneas de metro y de ferrocarril, que conectan la ciudad con el resto de Barcelona y otras ciudades catalanas. Bien, Barcelona es la capital de la provincia de Barcelona, de la comarca del barcelonés y de Cataluña. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, Barcelona tiene una superficie de 101,9 kilómetros cuadrados y como hemos comentado anteriormente, cuenta con más de un millón y medio de habitantes, encabezando de esta manera la segunda posición de ciudades más pobladas de España y la décima de la Unión Europea. De la cifra total de habitantes, casi 361.000 son extranjeros empadronados. Según el Ayuntamiento de Barcelona, los distritos que acogen a más extranjeros son el Eixamplo, Ciudad Velle, San Martín y Sants von Juic. Ciudad Velle, sin embargo, es la zona donde se hace más nodoria la cantidad de extranjeros de la ciudad, ya que ahí se concentran los comercios y los servicios culturales más importantes. Es en esta parte de la ciudad donde se encuentra nuestro ámbito, Plaza Cataluña, el núcleo de actividad consumista de la ciudad. Respecto a las nacionalidades, las más importantes son la italiana, la china, la pakistaní, la francesa y la marroquí, según datos del 2018 ofrecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Puedes pasar diapositiva. Centrándonos en el apartado lingüístico, la lengua propia de Cataluña es el catalán, la cual comparte cooficialidad con el castellano, la lengua oficial del Estado. Son estas dos lenguas, por lo tanto, las más habladas de la comunidad autónoma y de Barcelona. Teniendo en cuenta el apartado anterior, sin embargo, podemos entender que no son las únicas lenguas habladas de la ciudad. Recuperando los datos anteriores, podríamos establecer que las lenguas extranjeras más habladas son el inglés, el italiano y el árabe, principalmente, destacando el inglés, que actúa como lengua franca entre extranjeros de otras partes del mundo. Sin embargo, y como hemos comprobado, estas lenguas no tienen tanta visibilidad como las oficiales de la comunidad autónoma. Según la Ley 1 barra 1998 de Política Lingüística de Cataluña, el artículo 32.3 establece que la señalización en los carteles de información de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público tienen que ser redatados, al menos en catalán. En cuanto a los rótulos, deben estar al menos en catalán aquellos a los que pertenezcan a empresas que mantienen un convenio con la Generalitat, según el artículo 33 de la misma ley. El motivo de esta ley es la preservación y promulgación del catalán por parte de los organismos y los establecimientos públicos catalanes para proteger los derechos lingüísticos de sus usuarios ante la presencia de otras lenguas importantes. Y pasamos a Diana. Para la observación de nuestro trabajo, antes de realizarle las observaciones del paisaje lingüístico que elegimos, decidimos que haríamos las observaciones de los textos escritos que se encuentran en comercios y hostelería de Plaza Cataluña en Barcelona, tal y como me has dicho anteriormente. Concretamente, la haríamos de los carteles que se encuentran en los escaparates de estos. Hicimos fotografías de estos carteles para poder analizarlos correctamente y poder analizar también el paisaje lingüístico de estos. Tal como podéis ver en esta diapositiva, se muestran el menú de un restaurante de Plaza Cataluña y un panel informativo de la vía pública. Puedes pasar diapositiva. Tal como se puede ver también, en estos carteles encontramos información mayoritariamente en catalán y castellano. Solamente en estos tres comercios que aparecen en pantalla hay presencia del inglés. Así pues, podemos ver que en general la legislación lingüística vigente en Cataluña, que ya hemos mencionado anteriormente, se cumple de manera correcta en la mayoría de los establecimientos. Aún así, en algunos de los comercios encontramos carteles solamente en catalán o en catalán y castellano. Puedes pasar, por favor. En el caso de la fotografía que tenemos a la derecha, es el único caso que encontramos que no aparecía el catalán. También hemos podido comprobar, como ya he dicho, que el inglés no tiene mucha fuerza y eso es extraño teniendo en cuenta que se trata de una de las zonas con más extranjeros de Bacero, ¿no? Y para terminar, unas pequeñas reflexiones. Aunque Plaza Cataluña sea la zona con más tránsito de extranjeros de Cataluña, el papel del inglés o de otras lenguas no es muy importante, como hemos podido ver a través de nuestro proyecto. Además, algunas veces, dentro de los mismos establecimientos, no se sigue un patrón para el uso de una lengua u otra, como podemos observar en esta diapositiva, en el ejemplo de la tienda de Apple, en la que en un cartel se utiliza tanto el castellano como el catalán, pero en otro, únicamente el catalán. Creemos que la legislación lingüística da prioridad al catalán para mantener vivo el uso de esta lengua. Por eso, el catalán es la lengua más representada en los comercios que hemos observado. Finalmente, respecto a las lenguas extranjeras, como hemos podido ver, no están representadas en los comercios y establecimientos de Barcelona. Aún así, la realidad plurilingüe de Barcelona existe, pero se reserva en los ámbitos familiares y orales, es decir, no tienen un papel importante en el ámbito público. Y hasta aquí nuestra presentación y nuestro proyecto.